He muy visto, aquí Shaka comentando, yo os traigo un nuevo vídeo de Dragon Ball Dokkan Battle En este caso estamos con un vídeo de información como estáis viendo Y bueno, básicamente estos días como sabéis he estado subiendo algún que otro vídeo menos En parte porque hay poco contenido del Dokkan Battle Aunque todo estamos esperando para aniversar evidentemente Por eso hay menos actividad y tal Y aparte de eso porque como sabéis he tenido un problema familiar Y he estado yendo prácticamente todos los días al hospital Entonces el tiempo que sacaba para subir algún que otro vídeo de esto En plan de Dokkan Battle Pues lo he invertido en ir al hospital No por mi, vale, sino por una persona de mi familia Para ver que tal estaba y todo eso Pero ya más o menos va mejor la cosa Así que por eso no os preocupéis Simplemente está un poco también más de capa caída No he hecho mucho directo Ayer por ejemplo hizo uno de Call of Duty y tal Así que simplemente que sepáis eso, vale Pues estaba un poquito más inactivo entre la falta de contenido Y en parte esa falta de tiempo, ¿no? Aparte, así que bueno En definitiva, vale, en este vídeo vamos a hablar del Freezer nuevo Que alguno de vosotros seguramente lo habrá visto ya Pero quiero dar también mi opinión y tal Y aparte voy a aprovechar porque el viernes seguramente haré directo Porque creo que sale el viernes El Sten Z Awakend del Goteng Super Saiyan 3 Y voy a compararlos un poco así por encima Para que rápidamente, para que sepáis cuál es mejor o peo Porque seguramente la gente va a preguntar ¿Cuál es mejor? ¿Cuál llevo? ¿El Tek o el Fi, no? También dependen los dupes Pero bueno, en definitiva, eso lo vamos a ver ahora mismo No os preocupéis Entonces, en primer lugar, si os parece Hablamos de Freezer Que lo tengo por aquí Y también tengo Super Ataque y todo, ¿vale? Porque esto salió ayer por la tarde-noche, si me equivoco Y bueno, ya lo han puesto por aquí en la wiki Y también tengo Super Ataque que lo pusieron los de Dokkan Battle en su web, ¿no? Entonces, líder de Full Power de 130% 4 de ki O sea, es como Broly, por ejemplo, con Resolvetez Warriors No es un líder puro como tal, pero te puede valer Y también te da, pues, 4 de ki al tipo Extremes TR Y 100% de estadísticas, ¿vale? Bueno, este es interesante porque ya su Super Ataque normal Causa daño mega colosal Que es un multiplicador tocho, ¿vale? Bastante alto Pero te quita 8% de vida Y luego el otro ataque Digamos, el Ultra Super Ataque Sube mucho el ataque durante un turno Que es un 50% Cosa que viene mucho mejor, la verdad Y causa daño mega colosal El multiplicador es en el mismo Pero lo bueno es que te sube un 50% extra el ataque Y su pasiva es un poco complicada Pero se entiende fácil En el sentido de De base, él tiene 2 de ki extra Y ataque y defensa 80% Y dices tú Vale, está guay Es una pasiva que está bien Pero En función de la vida que te vayan quitando Te va sumando estadísticas Esto pasa por ejemplo Como el Goku Super Saiyan 3 STR Que recibe un ESA Más o menos igual, ¿vale? O sea, tú siempre tienes esto Pero Si te baja la vida por debajo del 90% Tienes adicionalmente uno de ki Y a lo anterior Se le suma un 10% de ataque Si por lo que sea Te bajan la vida por un 70% Que hasta aquí ya Pues sería lo más habitual Estas dos, ¿vale? Tienes otros 2 de ki extra Y un 20% de ataque extra Si te bajan por debajo del 50% Que ya suele ser un poco más raro Depende del evento evidentemente Otros 2 de ki Y otro 20% de ataque extra Y si por lo que sea Sobrevives y te quedas por debajo De un 30% de vida Que es bastante raro Pero bueno Tienes dos de ki adicionales Otro 20% de ataque Y además Siempre hace crítico O sea que la pasiva En mi opinión Es muy buena O sea Es de las mejores LRs En cuanto a daño yo creo Porque Ya tienes un multiplicador tocho En el Ultra Super Ataque Con el tema de que Sube el 50% del ataque Además de su pasiva Está bastante bien de base Y además de eso Pues vas incrementando En función de la vida que te quede Que para eventos complicados Este personaje puede ser muy bueno Y además de eso Bueno Los enlaces son típicos de Freezer Así que yo creo que lo mejor De este Freezer Ahora voy a poner el compañero ideal Yo creo Sería ponerlo con un Freezer Forma final por ejemplo Pero bueno En definitiva Está en Amexaga En Full Power Transformaciones Y la familia de Freezer Y lo bueno es que Tiene estadísticas Muy altas En cuanto a ataque Por ejemplo Máximo pilla casi 22.000 de ataque Con todos los dupes Al 100% Tiene bastante vida Y la defensa no está mal Porque además Como le sube un 80% de base Es un personaje bastante completo Así que como el R Me gusta mucho Está muy bien hecho Y la pasiva Yo creo que como mucho Normalmente vas a activar Estas dos Las de aquí Ya es más complicado Pero bueno Alguna vez seguramente Las activarás ¿No? Excepcionalmente Y aún así Ya tienes un boost Bastante interesante Estadísticas con esto Pero bueno Y si os parece Vamos a ver por aquí Sus animaciones ¿Vale? Sus superataques Este es el superataque normal El que te sacrificas Un poco de vida Y haces daño mega colosal Que bueno Al fin y al cabo Tiene lógica ¿No? Porque lanza los discos Y luego él se corta Así que en definitiva Este ataque te quita vida Pero hace mucho daño Y luego este es el que sube mucho Tu ataque Además la animación está guapa Y embiste ¿Vale? En este caso a Goku Y le revienta Ya lo vais a ver Contra Además lo revienta Y creo que saca hasta lava Y todo Así que está bastante guay Y este hace muchísimo daño Este ataque Así que guay Ahí está Están muy guay las animaciones Últimamente que están haciendo Está chulo Está chulo ¿Vale? Y sinceramente Su compañero ideal Yo creo Que ahora mismo la global no está Pero la japonesa ha salido Junto con el Goku nuevo El Rage El de Namek Sería este Porque los enlaces que tiene Son bastante similares El tema de Por ejemplo Creo que si no me equivoco Tiene este Ahora no estoy en todo seguro Vamos a compararlos un poco No, ese no lo tiene Justamente ¿No? Pero los demás sí El de Prodis Este por supuesto Este también queda aquí Este en caso de que te quiten Vía también se activa First Battle No sé Tiene bastantes enlaces en común Así que yo creo que este Sería de los mejores compañeros Hombre Supongo que también El otro Freezer El STR El forma final Te puede valer Así que Cualquiera de esos Supongo que le irá bastante bien Pero este como sabéis Es muy muy bueno Este sale en Summons En cualquier Summon No es Dokkan Festival Así que Creo que puede ir bien Con este Freezer La verdad Y bueno pues Hablando un poquito De Lo de Gotenks Porque solo hay nuevo Creo Por lo que está investigando Eso en la japonesa Tenemos el evento De Gotenks Que muchos de nosotros No lo vamos a pasar Tan fácil Porque su debilidad Como estáis viendo Es la categoría joven O Yao Que es la categoría Que viene con el Goku nuevo Con el que Bueno yo tiro un par de multis Y no me tocó No voy a tirar más Hay mucha gente que dice En los comentarios Seguro que te picas Fuera de cámara y tiras No 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 voy a tirar más Porque quiero guardar piedras Para el aniversario y dinero Así que no no voy a tirar más Ese personaje ya me saldrá En un futuro Cuando lo vuelvan a meter No os preocupéis por eso Pero bueno pues El evento es como siempre ¿Vale? Hasta nivel 30 Para poder hacerle leza Y pues su debilidad Como os digo Es la categoría de jóvenes Aquí tenéis sus Las unidades que le hacen más daño Yo personalmente ¿Vale? Que no voy a Tener el líder Que el líder ideal O sea sería El que le revienta es este Goku ¿Vale? Este Goku le revienta Pero lo que voy a hacer seguramente Es llevar un Un super Int ¿Vale? Haré un equipo super int Que realmente Los que le van a hacer más daño A este personaje Seguramente Serán el Gohan LR Por supuesto A lo mejor me animo a meter A este free to play Que ya sabéis que En el aniversario Creo que le meten el Eza Y es bastante bueno Pero de momento no Así que sobre todo El Gohan LR Va a ser el que me va a acercar En este evento Y a partir de ahí Pues meteré Porque él tiene Como veis Reducción adicional Contra todo tipo extreme Y contra GLT O STR Así que a lo mejor O me hago un equipo mixto De jóvenes Sin tener No creo que pueda ¿Vale? Sin tener al Goku O si no Me hago un equipo full Super int Y algo de daño le haré ¿Vale? En plan con el super gogeta Con el vellito LR Y alguna unidad más Que tenga por ahí poderosa Como el Gohan Ultimate Creo que puede quedar Un buen equipo super int Y le puedo hacer pupa Así que No sé Lo probaremos en directo Como os digo ¿Vale? A ver que tal funciona Y para que veis Como queda este Gotenks Que se queda muy interesante Aquí vamos a ponerle Esto es normal ¿Vale? Y esto es con el Eza Bien Los ataques son exactamente iguales ¿Vale? Es lo mismo Siempre con este personaje Lo que hay que intentar Es buscar el 11 de Ki Se nota muchísimo Con el fino tanto Con este si que se nota mucho Así que siempre buscar El 11 de Ki Y como veis Sube el ataque durante un turno Sube masivamente el ataque Durante un turno Causa daño supremo Y baja mucho la defensa Lo malo es este multiplicador ¿Vale? O sea Conseguir el 12 de Ki Es una mierda Tenéis que intentar apuntar Al 9, 10 o al 11 Porque este la verdad Es que esto de daño supremo Jode bastante Pero bueno Ataque 140% Cuando hace superataque Defensa 70% Cuanto su Ki Es 11 o menos Así que también por esto Lo ideal es tener Los superataques Que no son el de 12 ¿Vale? Si no se puede Pues no se puede Pero bueno En definitiva ¿Vale? Este personaje está bastante bien Como os digo Y aquí tenemos su contraparte Que es el que todos Conocemos ¿Vale? Que ha salido un montón de Summons Yo lo tengo al 100% Y bueno pues con este También es ideal Llegar al 11 de Ki Pero el 12 no es tan perjudicial Como en el otro Porque sigue siendo daño Inmenso Te sube el ataque Durante un turno Así que se nota mucho La diferencia Así que bueno ¿Cuál? Ahora viene la pregunta estrella ¿Vale? Del vídeo ¿Cuál de estos dos Llevo en mi equipo? Normalmente se pueden utilizar Estos Gotenks En o Super Saiyan 3 O en fusiones ¿Vale? Son los mejores equipos Para él Pero bueno Que también se puede utilizar En jóvenes En híbridos Y alguna cosilla extra ¿Vale? Entonces aquí por ejemplo Este usuario ¿Vale? Ha hecho un post En el que Bueno este ya tiene hace tiempo Creo que es cuando salió En la japonesa Fijaos tres meses ya Pero bueno Lo he encontrado Y aquí pues podemos ver Un poco las diferencias De llevarlo en cada equipo Entonces en definitiva En Super Saiyan 3 El tech A igualdad de dupes ¿Vale? Creo que está considerando Que los tiene al 100% Si no me equivoco ¿Vale? Pero a igualdad de condiciones El nuevo ¿Vale? El que tiene el Eza El tech Llegaría con 11 de ki Por supuesto A una media de Digamos De daño De 3.300.000 Y el Fii Llegaría a una media de daño De casi 3 millones Con lo cual tampoco Hay muchísima diferencia Hay unos 400.000 de daño Más o menos Pero bueno No está mal ¿Vale? O sea más o menos Son iguales Pero diríamos Que en Super Saiyan 3 Si que es mejor Si tienes igualdad de dupes Llevar el tech Y bien Aquí en estas imágenes Podemos ver una comparación De los dos En fusiones Como veis Este Gotenks En fusiones Comparado con el Fii Es bastante malo Porque en fusiones Lo que pasa es que Tenemos muchos enlaces de ki Y ya lo habéis visto Cuando utilizo fusiones En mis vídeos ¿No? Que es que no hace falta Pillar esferas Porque todo el rato Tienes el máximo de ki Entonces con Gotenks Es prácticamente imposible Alcanzar el 11 de ki Siempre te vas a pasar Siempre vas a llegar a 12 Así que por eso Su ataque Como estáis viendo Porque al fin y al cabo En Super Saiyan 3 Tenemos 160% de ataque Y en fusiones también ¿No? Pero claro En este caso Tenemos muchísimo menos Ataque Prácticamente casi Es que creo que baja un millón ¿No? Algo así Casi casi un millón Fijaos ¿Eh? Tenemos una diferencia De un millón de daño Y el equipo es el mismo boost Lo que pasa que como os digo Se nota mucho la diferencia Entre llegar a 11 O pasarte Así que en este caso En fusiones Comparándolo con el Fii Que como veis Llega a 3 millones El Fii se mantiene muy estable ¿Vale? Es un personaje Que no le importa tantísimo El 11 de ki Como el otro Así que en fusiones Vamos Indudable Llevar a este 100% para mi Vamos Y como hemos dicho aquí En Super Saiyan 3 Sería mejor llevar al TEC Pero la respuesta En general A esta duda Es yo por ejemplo Tengo al TEC Con un dupe Creo o algo así Y al Super Saiyan 3 Fii con Vamos el 100% Los dupes Así que siempre Absolutamente siempre Voy a llevar al Fii Porque lo tengo con Full de dupes Y el otro lo tengo sin dupes O con uno Entonces ahí no tengo muchas dudas Pero igualdad de condiciones La respuesta también es clara Super Saiyan 3 El TEC Con el Eza Sin fusiones ¿Vale? Diríamos que el Fii O sea los equipos Que tú puedas Alcanzar el 11 de ki Fácil Sin pasarte Te metes el TEC Sino el Fii Creo que es bastante claro Pero igualmente Había que dejarlo ahí En plan por la duda Porque hay mucha gente Que preguntará y tal Y creo que es un tema interesante Lo bueno de este Eza Como os digo Es que han hecho Que no sea tan bueno Como para matar El anterior Gotenx Que había Porque otras veces Sacan Ezas Que te matan el personaje El otro personaje Entonces esto está bien Porque en un equipo Es mejor uno En un equipo es mejor otro Eso para mi Está de puta madre Así que nada Pues nos quedamos con esto Y con sobre todo Este nuevo Freezer LR Que está muy suculento Así que nada chavales Si os ha molado el viaje Esto me gusta Favoritos Quisiera ver más gente Adiós